Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu canal Plantas Medicinales La Huertas. ¿Cómo eliminar el tapón de cerumen en los niños por el Dr. Almendros? El cerumen es un mecanismo de protección del conducto auditivo externo. Se produce por todas las glándulas y folículos que lo recubren. Con el cerumen se evita que los cuerpos extraños, el polvo, los gérmenes, etc., accedan al oído, quedando atrapados en él. Asimismo, evita que el agua que penetra al bañarnos o en la playa se macere y dañe el epitelio. En ocasiones puede haber un conducto auditivo externo estrecho o producirse una agresión o penetración de un cuerpo extraño o agua. Entonces el epitelio genera más cerumen de lo normal a nivel defensivo y se llega a solidificar, produciéndose el tapón de cerumen. Para eliminar dicho tapón en los niños, en primer lugar hay que ablandar la cera. Se puede usar aceite mineral, glicerina, vaselina líquida o suero fisiológico. Se añaden unas gotas en el conducto auditivo externo durante 4 o 5 días. Posteriormente se procede a su extracción. En menores de 5 años ha de ser una extracción mecánica o por aspirado, porque puede haber riesgo de lesión timpánica. Normalmente es el médico pediatra quien hace este procedimiento. En mayores de 6 años se puede proceder con un lavado de oído. Se usa agua a la temperatura corporal y con la cabeza erguida se endereza el conducto auditivo externo tirando de la oreja hacia arriba y hacia atrás. Con una jeringa se dirige el agua en chorro, pero no con mucha presión, hacia la pared del conducto auditivo externo, cerca del tapón. Al estar reblandecido y despegado del epitelio, sale con mucha facilidad junto al agua de la jeringa. Este procedimiento lo ha de hacer un especialista. Os dejo unos enlaces de algunos de mis vídeos que os pueden interesar. Regálame un me gusta. Muchas gracias chicos. Hasta el próximo. Gracias.